¿Cómo afectó en mi vida el practicar este deporte con mis amigos y conocidos? Realmente sí lo afectó bastante, porque es un deporte muy demandante. Es una actividad que requiere de toda tu concentración, en la que requiere muchas horas de entrenamiento, muchas horas de aprendizaje. Y sobre todo, yo que no tenía ninguna base, digamos, de niña, no era cinta negra en taekwondo, ni era boxeadora desde niña, ni fui jiu-jitsuera desde niña. Entonces yo empecé a aprender todo a mis 19, 20 años. Entonces tenía que aprender todo a esa edad y tenía que dedicarle demasiado tiempo al deporte. Y pues en ese tiempo los amigos y los familiares no lo entienden como tal, lo ven como, o sea, ese ejercicio, dedícale una hora o dos, cada dos, tres días. O sea, no puede ser que no puedas ir a fiestas, que no puedas asistir a comidas familiares, que no puedas salir porque prefieres ir a entrenar. Y pues yo era una, de adolescente fui una persona fiestera, yo creo que muy fiestera, pues sí me gustaba mucho salir de antro, salir, salía casi todos los fines de semana, me gustaba mucho la fiesta, salía mucho con mis amigas de viaje. Entonces cuando yo les empecé a decir, ¿saben? Poco a poco, ¿no? Porque no entras de lleno a esto, ¿no? Pero cuando empecé a practicar el deporte en la tarde y me di cuenta que tenía que hacer, que eran un poquito más fuertes que yo o un mucho más fuertes que yo, entonces tenía que hacer pesas. Entonces ya empecé a meter pesas. No, pero me canso entrenando, tengo que meter dos horas corriendo, dos horas de sping. Yo trataba de, en ese momento no había una educación como tal del acondicionamiento físico de un peleador como lo hay hoy en día. Entonces era muy empírico todo, ¿no? Y lo poco que yo sabía era, bueno, tengo que correr o tengo que hacer, pero el caso es que yo empecé a meter horas y horas y horas de entrenamiento hasta que yo llegué a entrenar cinco o seis horas diarias. Por mi cuenta, más mis horas de entrenamiento con técnicas de kickboxing o de jiu-jitsu, porque en ese momento todo lo tomaba por separado. En ese momento yo todavía no conocía el MMA, pero ya me empecé a meter mucho al deporte. Entonces ya entrenaba cinco horas diarias. Obviamente me empecé a alejar mucho de las salidas con amigos. Los fines de semana ya no salía de fiesta. O sea, te empiezan a, como todo, te empiezan a dejar de invitar a ciertos eventos o te empiezan a ver como la rara cuando empiezas a comer sano, cuando empiezas a hacer, casi siempre que empiezas a hacer las cosas bien para ti, o sea, las cosas más sanas, las cosas que te van a realmente a nutrir y te van a ser mejor persona o te van a ser mejor en tu deporte, pues te alejas un poquito de lo que, de la sociedad. O sea, ya no eres tan común. Empiezas a destacar en algo y las personas te empiezan a ver diferente. Entonces, y tú pensarías, pero estás destacando en algo bueno, estás haciendo cambios positivos. La gente debería ver ese esfuerzo y aplaudirlo, pero al principio no lo es así. Al principio es todo lo contrario. Es como que eres muy rara, eso que estás haciendo no tiene ningún sentido, ni siquiera vives de eso, ni estás ganando dinero de eso, te vas a quedar sola, no sé, bastantes cosas que las personas no las juzgo porque ellas tampoco lo entendían en ese momento, yo también no entendía bien en ese momento lo que quería hacer con mi vida, pero sabía que quería hacer esos cambios, que físicamente, mentalmente me sentía mejor y que quería hacerlos y que no me importaban las consecuencias en cuanto a perder ciertas amistades o perderme de ciertos eventos, ya sean de amigos o familiares, porque sí me perdí de muchas cosas. Hay algunas que sí, digo, tal vez no debía haberlo como viajes familiares. Me recuerdo que mi hermana se fue a vivir a Francia y me dijo ven conmigo y yo tenía una pelea y le dije no puedo porque tengo que entrenar. Después ella regresó de Francia y yo nunca pude hacer ese viaje. O sea, pequeños detalles que digo, tal vez debía encontrar un balance, pero en ese momento yo no tenía ese balance tampoco, yo era como todo, todo, todo al deporte. Y ahorita les podría decir a las personas que están empezando en este deporte, sí, sí tienes que hacerlo todo, sí tienes que estar súper enfocado, sí tienes que hacer ciertos sacrificios, pero también creo que como todo en la vida tienes que encontrar un balance. No puedes aventar todo de un lado y descuidar familia, descuidar amigos. Lo entiendan o no lo entiendan, creo que cada cosa tiene su lugar y cada cosa tú le puedes dar su importancia. Entonces está bien que le tenga tanto respeto al deporte, tanto respeto a lo que hago, pero creo que también les debía haber dado un poquito de lugar, un poquito de espacio, que ellos se sintieran más importantes también en mi vida, que no nada más era mi deporte, porque en ese momento así fue. Y recuerdo que sí se los llegué a decir, ¿sabes qué? No me importa lo que pienses, yo voy por, esta es mi meta. Y por lo general dicen que las personas que logran sus metas están un poco locas y tienen que hacer ese tipo de acciones. Pero tal vez yo creo que sí se puede hacer, pero con un poco de más balance. O sea, ahorita ya lo entiendo, ya estoy un poco más grande, ya estoy un poco más experimentada en todo esto y ya encontré un balance en el que ya puedo, mi familia, ya puedo estar con ellos, ya puedo tener tiempo para cuestiones familiares, para cuestiones de amigos, cuestiones de pareja y dedicarle aún así el 100% a mi deporte. Entonces creo que todo fue un proceso y a veces tardamos en descubrir cuál es el punto exacto en el que estamos más balanceados, pero pues como lo dije, es un proceso. Al principio no está tan fácil darte cuenta. Sí, yo tenía mi entrenamiento, ahí estaba como apenas empezando en kickboxing, jiu-jitsu, pero ya competía, ya iba a torneos y me ofrecía un trabajo de oficina y pues era 100% administrativo, los fines de semana tenía que ir a hacer... tenía que ver con el deporte porque era sobre el tenis y tenía que ir a eventos deportivos los fines de semana y todo lo demás era administrativo. Estuve más o menos seis meses, un año, cuando me ofrecen la oportunidad de ir a entrenar a México a un equipo profesional de MMA y donde ya... O sea, tú te sientes especial porque llega el profesor y te dice, tú tienes talento. Tú vas a ser alguien y tú vas a pelear porque yo veo que tienes mucho talento. Y en un grupo en el que... Tú ves el grupo y hay 20 hombres y una mujer por ahí que se volvió una de mis mejores amigas donde ella... Con ella empecé a entrenar y me dijo, vente para acá, si quieres en México unos días puedes estar conmigo. El caso es que yo le hablé con mi jefe de mi trabajo y le dije, puedo ir a México, puedo trabajar en línea y los fines de semana venir a cubrir todos los eventos. O sea, y me dijo, ¿cómo vas a ir y venir? Y le dije, me voy los domingos en la noche y regreso los jueves. Eso lo estuve haciendo durante un año completo. Completo era cada semana ir y venir y mientras estaba en México estaba trabajando y todos los jueves viajaba a Puebla, cubría los eventos que tenía que cubrir y me regresaba los domingos. Entonces, realmente no había un descanso porque yo entrenaba en la mañana, en la tarde y en la noche. Tenía tres entrenamientos al día y tenía que cubrir mis horas de trabajo y luego en el fin de semana, que era mi descanso en el que todo el mundo descansaba para regresar el 100 el lunes, yo tenía que trabajar porque aparte los eventos que cubría de tenis eran de 8 de la mañana a 6, 7 de la noche. Entonces, no había realmente mucho descanso. Pero aún así estuvo bien, lo estuvo cubriendo, pero la gente empezó a pedir más y pedir más de mí, la gente de Puebla, que querían verme, que a veces necesitaban resolver asuntos y querían verme en la oficina y me acuerdo que mi jefe era una gran persona, un muy buen amigo y todavía conservo esa amistad y me dijo, Kari, yo sé que tú quieres esto, solo quiero saber si es tu sueño, si lo vas a ir a seguir, va, yo te apoyo adelante, te apoyo dejándote ir o te quieres quedar aquí, o sea, también aquí vas a crecer, te voy a ayudar a seguir escalando puestos, te voy a presentar a tal y sí lo hacía porque siempre me llevaba a los eventos, cuando tocaba viaje, iba con él y realmente era un muy buen trabajo y podía haberlo escalado, pero no me encantaba, o sea, no era mi sueño estar en una oficina todos los días y realmente puse de prioridad lo que me hacía feliz y en ese momento no ganaba mucho, ganaba muy poco peleando, ganaba realmente muy poco, me sostenía con el suelo que tenía aquí y ahora qué voy a hacer, tengo que buscar dar clases, tengo que buscar otro trabajo estando en México para poder seguir manteniéndome, poder vivir allá y poder seguir entrenando, entonces, pues en ese momento leí las gracias y me fui. Pues mudarme a la Ciudad de México sí fue una experiencia bastante fuerte en mi vida porque nunca había salido de casa, creo que me mudé como a los, o sea, tal vez para algunos ya, algunos salen más jóvenes de su casa, pero yo me salí a los 25, más o menos, creo que 25 y era la primera vez que yo vivía sola y la primera vez que realmente venía a México, alguna vez vine a México a excursiones, de la escuela y cosas así, pero llegabas en el autobús, te bajabas al museo y regresabas, nunca había estado como, como un individuo solo en la Ciudad de México que realmente si eres provinciana, eres un monstruo, la primera vez que llegas y te metes al metro, yo quería llorar, o sea, yo estaba, recuerdo que llegué al autobús y me bajé y me dicen, ahora tienes que, la amiga que conocí y me dijo, para que fuera a entrenar con ellos, me dijo, te tienes que subir al metro tal y llegas acá, entonces, recuerdo que el simple hecho de que tenía que cambiar de línea, me parece que tenía que cambiar de línea y venían personas para acá y venían personas para acá, rapidísimo, en ese momento para mí era un río y yo no podía pasar, o sea, daba un paso y me regresaba, daba un paso y me regresaba y estaba con mi mochila y con otra maleta aquí, así como, entonces yo creo que un señor se dio cuenta, algún vendedor que estaba por ahí, este, del metro y recuerdo que fue y me agarró el brazo y me dijo, te voy a cruzar, pero tú tienes, este, no puedes estar así, no se puede notar, yo te estoy viendo que te estás muriendo de miedo y no puedes, este, no puedes reflejar eso en esta ciudad porque te va a comer viva. Y me cruzó, simplemente se pasó, que para mí era de, ¿cómo vas a...? Se pasó ya, como que, bueno, no fue tan difícil, o sea, pero para mí era un reto el simple hecho de cruzar gente porque nunca había tenido que pasar por eso y de ahí, este, llegué, entrené, igual todos me, pues me recibieron súper bien y me dijeron, eh, si quieres venirte a vivir aquí, puedes venirte a vivir con, con el, el entrenador recibe algunos peleadores y varios, todos viven en su casa, como una bella comunidad, todos son hombres porque, pues hay una mujer o dos en el equipo y, pues ellas vivían como con su pareja o no podía quedarme con ellas, entonces el entrenador, el entrenador me abrió las puertas de su casa y vivían como cinco peleadores ahí en esa casa y me dijo, pues este va a ser tu cuarto y, y, y ya, y yo recuerdo que dije, ok, mi mamá me fue a dejar y se quedó, estás completamente loca por quedarte aquí, pero a la vez como que yo le dije, ma, ya estoy grande, yo tomo mis decisiones, ya sabes, te crees, te crees súper poderosa en esos momentos que a la vez no, o sea, cuando se fue yo me acuerdo que estaba así llorando de qué hago aquí y, y era un grupo aparte bien diferente a lo que yo estaba acostumbrada como provinciana en Puebla, ni siquiera, eh, era un equipo de, de MMA, pero todos, bueno, no todos, pero la mayoría de los peleadores, tanto el entrenador como los peleadores eran punks, o sea, era algo que yo nunca había vivido en Puebla, era como, no sé, todo era muy tradicional en mi vida, en mi casa, yo ni siquiera conocía que era un punk y cuando llego, todos tenían los pelos así parados, todos tenían la mitad del pelo rojo, algunos maquillaje, la ropa, todo oscura, botas, picos, no sé, cosas que ahorita ya lo veo y lo veo como moda, lo veo como algo padre, como que cada quien representa y se viste como quiere, pero en ese momento fue algo que, que al principio te da miedo porque no sabes, nunca lo has visto, o sea, yo era como, te digo, era una, era muy tradicional mi casa y mis amigos y todo mi círculo social cuando yo llego a México y veo toda esta diversidad y todos estos tipos de personajes alternativos, al principio fue choqueante pero a la vez fue como que me abrió los ojos a un mundo que no, que yo no conocía y, y si me veían como la fresa del grupo, me decían, ay, esa es la fresa del equipo porque todos eran punks y yo según yo era la poblanita fresa y pues como que cada quien, así como nosotros los estereotipamos a ellos, ellos también te estereotipan a ti, ay, la mocha de Puebla, o la no sé, no sé, mil cosas, ¿no? Y, pero poco a poco me fui igual ganando su confianza, este, conviviendo, me fui, la con la mayoría creo, creé muy buenos lazos de amistad y, pues fue una gran experiencia, estuve tres años en ese equipo. Pues mi mayor obstáculo creo fue que siempre tuve que irme de mi ciudad para entrenar, para poder aprender de los mejores. En Puebla no había esa escuela donde yo pudiera crecer para competir al nivel que yo quería competir. Tal vez había escuelas pequeñas en las que podía aprender, pero a un nivel, por compararlo, a un nivel de primaria, pero nunca iba a llegar a un nivel elevado en el que yo podía convertirme en profesional. Yo estaba decidida a pelear en las mejores ligas. y, pues lo más difícil fue eso, que siempre tuve que mudarme, siempre tuve que, pues vivir en casas a veces que, a veces estaba cómoda, a veces no tan cómoda y no me refiero tanto a las personas sino a que no tienes tu espacio, nada es tuyo, siempre estás de paso, nunca es tu ciudad, nunca están tus amigos, nunca está tu familia a la mano cuando lo necesitas. Si tienes pareja, también, yo recuerdo que tenía pareja, la tuve que ir a en Puebla. era como que todo tu, pues todo tu mundo cambia y te sientes, como que yo siempre me sentía de visita. Igual después me fui a entrenar a Tijuana, un poquito más lejos, allá estuve igual siete meses, pero era peor porque al menos de México a Puebla podía ir cuando quería. En Tijuana pasaban los meses y yo seguía ahí y yo decía, bueno, ¿y qué hago? Aparte de entrenar, o sea, entrenaba, ahí sí entrenaba creo que hasta más, como siete horas diarias porque no tenía absolutamente nada que hacer más que entrenar. Y ya después regresé y luego me fui a Guadalajara. Yo creo que eso fue lo más difícil, que siempre estuve de visita en todos los lugares. Y bueno, después de diez años de estar viajando, de estar viviendo en varias ciudades, tuve la oportunidad de regresar a Puebla y hacer mi campamento, el campamento más importante de mi vida que en ese momento yo no sabía que iba a hacerlo porque regresé a Puebla por cuestiones familiares y estando aquí entrenando me dieron la noticia de que mi siguiente pelea no iba a ser cualquier pelea sino iba a ser la pelea por el cinturón. Entonces, yo ya estaba aquí en Puebla, yo estaba entrenando, ya tenía un ritmo de entrenamiento y acepté quedarme aquí y estaba muy cómoda, estaba viviendo con mis papás. Una gran diferencia de estar viviendo fuera, de estar siempre en una casa que no es mía, de estar siempre... Para el peleador de las cosas más difíciles es mantener su dieta, mantenerse comiendo sano y a la vez no tienes tiempo, no tienes energía, sobre todo no tienes la energía para estarte cocinando. Muchas veces llegabas, yo ya recuerdo que llegaba de entrenar horas, tres horas y llegaba y me tomaba un licuado de proteína y me iba a dormir. ¿Por qué? Porque simplemente ya no tenía ni energía ni ganas de cocinarme. Entonces, al estar en Puebla, recuerdo que mi mamá me empezó a cocinar toda mi dieta, me empezó a preguntar ¿qué necesitas comer? Porque empezó a ver que yo al principio era de no mamá, tú no te preocupes, yo así como ya viví 10 años sola, yo me voy a cocinar sola, no necesito ayuda. Entonces empezó a ver lo insípido que me cocinaba yo creo o que a veces no me daban ganas de cocinar y ella solita se fue metiendo ¿qué te toca mañana? Pues me toca esto, esto, ok, ¿qué te toca? Y hasta que me empezó a cocinar todos los días, todos los días yo ya tenía mi comida lista, pues eso era una gran ventaja, podía descansar mucho mejor para ir a entrenar, podía rendir mucho mejor y también para moverme, ir a mis entrenamientos, mi hermano me dijo ten, te presto el coche, entonces esa ayuda, esa diferencia que significó el estar en mi casa, en estar con mi familia, en estar en mi pueblo, Puebla, o sea, en estar en mi tierra porque realmente es donde yo crecí, donde yo conozco, donde yo sé dónde está todo, pues sí significó algo bastante, bastante grande, al final yo estaba 100% cómoda, yo estaba contenta, era como otro tipo de, otro, otro, otro feeling el que yo sentía y con esto no quiero decir que estuviera mal en mis otros campamentos por estar fuera, simplemente que no es lo mismo, al final de cuentas tu equipo en el que estás se vuelve una familia, pero también el hecho de que los ves todos los días significa que el fin de semana cada quien se va a su casa, cada quien se va a descansar, cada quien, pues ya no, debes diario durante horas, lo que menos quieres es el fin de semana seguirte viendo, ¿no? Entonces, para mí fue una gran diferencia el que yo iba, entrenaba, estaba con mi equipo en Puebla y llegaba a mi casa el fin de semana y podía hacer alguna actividad familiar, eso era 100% relajante para mí, me sacaba un poquito del estrés porque entrenar es bastante, a veces estresante, sobre todo cuando tienes una pelea en puerta, cuando se acerca la fecha, cuando te dicen que es por un cinturón, cuando te empiezan a hacer entrevistas, cuando cada entrevista te preguntan ¿qué pasa si ganas? ¿qué pasa si pierdes? Muchas mexicanas han intentado llegar a este punto y pelear y ser campeonas mundiales y al fin se va a lograr, recuerdo que alguien me entrevistó y me dijo hay una maldición porque cuando intentó pelear tal mexicana no se pudo, cuando intentó otra perdió la pelea, cuando intentó otra mexicana se cayó la pelea por COVID, entonces ¿qué sientes de que ahorita es tu oportunidad y qué pasa si no ganas y qué pasa si ganas? Entonces todo ese estrés lo podía yo un poquito vivir mejor con mi familia porque me daban ese espacio en el que yo salía un poquito de ese mundo de soy la peleadora, de soy simplemente arte marcialista, de todo el tiempo estar pensando en la pelea, que es lo que generalmente pasaba cuando me iba, que yo me convertía 100% en la peleadora y dejaba de ser otras cosas, entonces aquí estuve un poquito lo que les comentaba antes, estuve un poquito más balanceada y eso creo que me ayudó bastante a estar más tranquila y a la vez más enfocada y ir a los entrenamientos con más ganas y con más energía, con más descanso, entonces mi familia, mis seres queridos, mi pareja fueron parte esencial de que yo podía ganar mi cinturón.